¡Buenas jugones! Y bienvenidos a un nuevo vídeo de unboxing de... Azul Pabellón de Verano Me acompaña Francis y de un servidor vamos a abriros, vamos a abrir, a hacer el unboxing de este azul pabellón de verano Que bueno, esto es un juego de ¿cuántos jugadores? De 2 a 4 jugadores con partida de duración de 30 a 45 minutos aproximadamente y a partir de 8 años Su autor es Michael Kiesling Sigue siendo el mismo autor, de hecho Chris Killiams, el ilustrador, ¿vale? Y bueno, pues vamos a abrirlo, que si seguís un poco el canal ya sabréis que en mis tops sale siempre el azul Porque es uno de mis juegos favoritos y bueno, pues ha salido este nuevo juego y queremos ver qué contiene, probarlo, jugarlo mucho y esas cosas como en las versiones anteriores del azul normal y el azul sintra La semana pasada salió este azul, es ya la tercera edición de este azul, azul el normal, luego salió como tú has dicho el sintra el 2 y este ya el 3 el pabellón Más azul, más azul, más azul, pabellón de verano exactamente He visto algo por internet Ah, sí, ha hecho tarea No, un poquillo Pero las piezas son diferentes, bueno, de hecho estoy aquí, tampoco tengo mucho que decir Que cambian las formas, la otra era un cuadrado básicamente Pero bueno, sí que vi que tenían los mismos, los circulitos estos, la factoría, que se siguen manteniendo y todo eso Pero bueno, vamos a abrirlo a ver qué contiene Yo no sé si esto va a ser igual, más azul igual, otro azul A ver si cambia la cosa Es que es azul, azul, azul Que ya el 1 y el 2 Bueno, ya se nota por quién tenemos este juego, ¿no? Para mí era muy parecido el 1 y el 2 Vamos a ver este tercero De hecho, yo no he hecho la tarea, no sé nada del azul Pero sí, yo tampoco, pero he visto algunas fotos, ¿es verdad que he visto algunas fotos por ahí? Así que, no sé, tenemos en el canal la reseña del 1, del 2, incluso una comparativa de los dos azules Así que cuando probemos este y hagamos la reseña, pues ya diremos cuán nos gusta más de los tres ¿No? Porque siempre que es trilogía Pues sí, porque nos tenemos todos súper, súper frescos, la verdad Pero es verdad que siempre que hacemos vídeos así de trilogía, por el final decimos Así decimos, pues siempre, pues al final, qué más nos ha gustado Y el por qué, bueno, ya veréis la reseña La comparativa Vale, pues vamos a ver, ¿abrimos? Sí, sí, abre, abre Es que me hace mucha ilusión un nuevo azul Bueno, vale, venga, vamos a ello ¿Qué tenemos por aquí? Pues tenemos instrucciones Vamos a ver cómo son de largas o cortas Tenemos por aquí prepara... Ah, espérate, que es que se despliega así Sencillo Tenemos como un juego sencillito Esto por aquí y por atrás Esto, ¿vale? O sea que tampoco tiene mucho palo En un momento Francis se lo lee Pues yo me lo leo Ya ves tú Vale, ¿qué tenemos por aquí? Pues tenemos tableros de puntuación Sí, este es un tablero que sale Y va a decir tableros individuales, pero los tableros individuales son estos Y tenemos pues como en los otros Esto es muy, muy... Porque ese no es el tablero, el tablero este Sí, pero este tablero se va a poner en el centro de la mesa Me dices que no has hecho la tarea No, pero esto sí lo he visto Se va a poner en el centro de la mesa y aquí creo que se van a poner las baquelitas Y esto es una especie de comodina, es que no sé Vale, vamos a lo que vamos Que no es decir cómo se juega, sino ver qué tiene Porque ya sabéis que estos vídeos siempre lo hacemos sin tener ni idea de cómo se juega Estos tableros individuales pues son como en los otros juegos Que por un lado son de una manera y por el otro son de otra Entiendo que, igual que en los otros juegos, pues variará el mundo Igual que en el azul, si te das cuenta Eso es lo que voy a decir, cariño En el uno, en el uno Que teníamos un tablero así ¿Te has dado cuenta de lo que voy a decir? Puede ser Y otro por aquí Vale, tenemos por aquí las factorías Que siguen siendo igual de bonitas F de F Vale, tenemos pues troquel, ¿vale? Esto sí, es muy grueso Unas losetillas de 80 Hay cuatro losetillas de 80 Sí, será por si le dan la vuelta al marcador Que de hecho pone 80 puntos Muy bien, Diego Vale, y por aquí tenemos inserto ¿De qué color? Azul Hombre Vale Tenemos por aquí insertillo, ¿vale? Por aquí tenemos una pegatina Que es como un rectángulo Para poner en algún lugar Que ahora descubro Ah, sí Esto, según esto es la base de la torre Espera, espera ¿Es el castillo de la pena? ¿O no? No sé Puede ser el reloj de la pena, ¿te acuerdas? ¿O no? No lo acuerdo En Sintra estuviste el otro día El otro día Ya tenemos falta viajar de nuevo Bueno, tenemos por aquí Baquelitas de estas De color verde Como decimos han cambiado Ya no son cuadrados Sino que son rombos ¿Vale? Tenemos por aquí de color naranja Por ahí de color azul Tenemos por aquí La de Pues la ficha De Que era el primero Sí, que encogía la primera del centro Por lo menos antes Porque se llevaba un punto negativo Y luego tenemos por aquí Pues unos Marcadores, ¿no? Sí, pero hay uno más grueso Que será No sé si de jugador inicial Tenemos negro No entiendo ¿Por qué no hay uno azul? No Mira, este es el jugador negro Bueno, tenemos negro, gris Marroncito Y blanco ¿Vale? Colores raros O sea Pues eso que no entiendo ¿Por qué no hay azul? ¿Qué pasa? Bueno, vale A lo que íbamos Y luego tenemos Pues un Este Otro más grueso Que es marrón Que entiendo que sea Pues para jugador inicial O para marcar No sé Luego tenemos por aquí Bolsita Ah, mira Este marcado va a ser Para este tablerito O sea Por ahí marcando esto Bolsita que no la han puesto Puede ser para la ronda Bolsita que no la han puesto azul Porque azul era la otra Y entiendo que no han querido variar ¿No? Me imagino Ya llevamos así El inserto vacío Y luego tenemos por aquí Que yo creo que es para ponerlo en la base Porque de aquí sale De hecho la base para pegarlo Espérate que voy, eh A ver si no me lo cargo Que sería mejor Vamos a sacar esto Y así vamos Esto tiene cosas Ah, que no Tiene dinero Vale, tenemos Maquelitas de color morado Que es chula Este color sí me gusta Y luego tenemos Las de Diego De color rojo Y luego tenemos Amarillas ¿Vale? O sea que no hay azules Sí, sí hay azules Vale, y esto es Pues lo que Diego decía Que sí, que puede ser esto Para aquí Para... Pone que va aquí Pues será pues para que la base No se pueda deshacer ¿No? A lo mejor es como en el segundo Que había que meter Las cosas en la torre Sí Puede ser Los caramelos hall Los caramelos hall Bueno, eso es todo ¿Vale? ¿Será eso de la torre del castillo de la vea? Bueno, no sé Diego Ahora lo leemos en la historia No lo sé En la ambientación ¿Vale? Pues esos son los componentes Que tiene este nuevo azul ¿Vale? Y... Y bueno, ya está Pues le damos las instrucciones Lo probaremos Veremos quién gana Y haremos la reseña Cuando lleguemos Pues unas cuantas partidas Como hacemos siempre Para contaros Cómo se juega este azul Y lo que opinamos Y todo eso Y como ha dicho Diego Pues luego haremos la comparativa De los tres Para ver con cuál nos quedamos Eso ¿Vale? Así que como siempre Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Le dais a me gusta Suscribiros al canal Compartidlo Dadle a la campanita Y seguidnos por las redes sociales De Instagram Y Twitter Que son RDJugones Y Rincón de Jugones En Facebook Y nos vemos En el siguiente vídeo